Mirad, estos indultos son el resultado de un pacto infame entre Sánchez, entre Otegi y Junqueras para aprobar unos presupuestos y para permanecer en Moncloa. Y no, en España no se mete a nadie en la cárcel por sus ideas, pero sí que se saca desde el gobierno a la gente por sus ideas de la cárcel. Eso es lo que ha hecho Sánchez. Eso me gustaría dejarlo muy claro porque es lo más importante y lo más lamentable que estamos viendo hoy aquí. En España no se mete en la cárcel a nadie por sus ideas, pero Sánchez sí que saca de la cárcel a gente por sus ideas, por ser socios suyos, por ser separatistas de un partido separatista que le apoya en Moncloa. Por eso se está sacando a esta gente de la cárcel. No porque sean útiles para la convivencia, no, sino porque son útiles para Sánchez. Si en las próximas elecciones generales Sánchez tiene que ir a una campaña electoral con unos grilletes en la mano diciendo que va a volver a meterles en la cárcel, lo hará, porque Sánchez va a hacer cualquier cosa por permanecer en Moncloa. Igual que en la campaña de hace dos años dijo que él iba a traer detenido a Puigdemont, ahora les saca de la cárcel porque les necesita. Y en la próxima campaña electoral veremos a Sánchez y a sus palmeros defendiendo todo lo contrario de lo que están haciendo ahora, porque no tiene principios, no tiene escrúpulos para permanecer en Moncloa.